Los Juegos del Hambre, Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes es dirigida por Francis Lawrence y cuenta el origen de Coriolanus Snow antes de que se convirtiera en el tirano presidente Snow. Era un joven con gran talento y ganas de sacar de la pobreza a su familia consecuencia de los días oscuros, por lo que por medio de gran disciplina demuestra ser el mejor de su clase y finalmente tiene una oportunidad para sobresalir siendo mentor del décimo certamen de Los Juegos del Hambre, haciéndose cargo de Lucy Gray, el tributo femenino del Distrito 12. Una joven rebelde con la capacidad de cautivar al público con su hermosa voz, por lo que Coriolanus utilizará sus virtudes a su favor para poder ganar los juegos. Primero quiero decir que fui a ver esta película con cero expectativas, siendo una cinta de la que ni siquiera me generaba emoción, ya que la saga de Los Juegos del Hambre, a pesar de haberlas disfrutado, nunca me he considerado fan de la franquicia. Sin embargo, esta película me sorprendió para bien en todo sentido, con una estructura argumental bastante enganchante donde te hace empatizar con quien será eventualmente el villano de la saga, y es que entiende sus razones y lo que la orilla convertirse en lo que será. Que si bien no justifica sus métodos, empatizas con lo que hace, dándole también el crédito correspondiente al actor Tom Blythe por su gran interpretación y asimismo quiero resaltar el trabajo de Rachel Ziegler, quien después de haber estado en el ojo del huracán de la polémica en los últimos meses, no daba un peso por su papel, pero con orgullo digo que me cayó la boca, aprovechando sus dotes no solo histriónicos sino musicales para bien de la trama, habiendo conmovido a más de uno en la sala. Si tuviera un punto en contra, es que al igual que un libro, la cinta está dividida en capítulos y es que al término del penúltimo episodio pareciera que vamos a llegar al cierre de la historia, y sin embargo esta continúa dándonos una historia extra, la cual no debería ser una queja, pero sí movió un poco el ritmo, aunque lo entiendo ya que se necesitaba sembrar la semilla para su secuela. En conclusión, puede que para muchos una precuela no sea necesaria, sobre todo enfocándose en la historia del villano, pero les puedo asegurar que esta cinta cuenta con los mejores atributos de sus predecesoras y que si eres fan la vas a disfrutar mucho. A mí incluso me dieron muchas ganas de volver a ver las cintas anteriores. Yo por eso, a los juegos del hambre balada de los pájaros, cantores y serpientes, le pongo un 8.8. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pub. Hasta la próxima.